Y esta canción se la dedico con mucho cariño a mi hermano Víctor también y a todos mis hermanos, esto que ya ellos conocen. Hoy quiero decirte que cuentas conmigo Tienes un amigo En el corazón Pasaron los años Y nunca te he dicho Cuanto yo te quiero Y sin condición Crecimos bajo el mismo techo Con la cara sucia de tanto jugar No había más felicidad Que aquel cometa ver volar ¿Te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas? Supimos reír De verdad Mas vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar En ti hoy solo puedo ver La huella de un destino cruel ¡Valiente, hermano! ¡Valiente, hermano! ¡Valiente, hermano! ¡Valiente! Es mucho Se gana al perder Levanta esa cara, tu llanto es sincero Pero es pasajero, tú ya lo verás Eres de alma buena, hermano, y por eso Este sufrimiento te ha hecho llorar Crecimos bajo el mismo techo con la cara sucia de tanto lugar No había más felicidad que aquel cometa bérgola Te acuerdas, hermano, te acuerdas Supimos reír de verdad